Shakira termina definitivamente con las canciones dedicadas a su expareja Gerard Piqué con el lanzamiento de TQG, así lo confesó Carol D en una entrevista en la que habló sobre cómo sucedió esta colaboración con su compatriota colombiana. La artista conocida como La Bichota sorprendió al confirmar que este tema es parte de la serie de sencillos que la intérprete de 46 años le dedicó a su ruptura pues quería sanar. La cantante de Tusa y Gatube la ofreció en entrevista a un medio de comunicación en la que hizo algunas revelaciones como por ejemplo que fue ella quien buscó a la originaria de Barranquilla, Colombia, pues después de conocer su separación con Piqué y su supuesta infidelidad, Carol D decidió presentarle una canción que le iría perfecto. La artista de 32 años se dijo muy emocionado por lograr hablar con una de las celebridades que más admira. Me parecía una locura porque llamar a Shakira, que es una de mis ídolas, para decirle que tenía una canción con la que probablemente se podría identificar y que si quería la podríamos cantar juntas, comentó Carol D en la conversación con Exa FM, en la que también reveló que ella al igual que su compatriota le gusta hacer música con las que se identifiquen las mujeres y a pesar de que quería estar alejada del escándalo entre la intérprete de Te Felicito y Piqué, accedió a colaborar. Shakira termina con las canciones hacia Piqué. La nacida en Medellín, Colombia, indicó que a Shak, como le dicen de cariño, le encantó la canción. Enloqueció, le encantó, me contó de la canción de Bizarra. Ella de cierta manera su momento lo vivió diferente. A mí yo quería estar completamente alejada de la situación. Ella lo quería expresar, lo quería sanar de esta manera. Resaltó Carolina Giraldo, nombre real del intérprete, quien dejó ver que ella sabía que su compañera le iba a tirar a su ex y su actual novia, Clara Chia Martin, en la música Music Essentials número 53. Carolina G confesó que Shakira le pidió que retrasara el estreno de su álbum, que estaba planeado para finales del año pasado. Esto para poder lanzar el tema después del sencillo con el productor argentino, el cual se convirtió en todo un éxito, pues fue la canción en español más reproducida en las plataformas digitales y en YouTube. La intérprete de El Makinom indicó que accedió a la solicitud del artista de 46 años, pues quería trabajar con ella. Ella me dijo, Carol, sé que tú quieres sacar tu álbum. Yo iba a sacar mi álbum el año pasado. Ella me pidió que el proceso era así. Te felicito, monotonía, la de Bizarra y que ella quería cerrarse ese círculo con Tikuyi. Indicó la cantante que sorprendió al destacar que Shakira podría terminar con las canciones dedicadas a Piqué después de la colaboración con su compatriota. Sin embargo, aún falta escuchar el sencillo que próximamente estrenará con Manuel Turizo. Finalmente, Carol D aseguró que esta canción no es una tiradera. Es algo de sonoridad. A mí me gusta que la gente la escuche sin pensar que es una tiradera a nadie. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida, momentos difíciles de nuestras vidas. Es una canción con la que un montón de mujeres se van a identificar también. Concluyó.